El resultado de los técnicos en rueda de prensa ha sido bastante tranquilidad. Sabemos que quieren ganar el partido, pero han demostrado demasiado respeto. Vamos a ver lo que pasa. Pique. La maneja de Dembélé. Dembélé. La quiere Benzema el paro más cercano. Y en esta jugada ni fue ni fue. Kroos. La pelota de Casemiro. Balón para Karim Benzema. Este es Toni Kroos. En el azar. Esa pelota de Hazard. Modric. Será para Luquita. Esta es, esta es, ahí está. Qué cerca que se ha ido. No tuvo tiempo de pensar. Lo apretaron los defensas. Se apuró y la tiró afuera. Y ahora se va a venir la tarjeta amarilla. Dejó, corrió la jugada y ahora sí le saca la tarjeta. Un tití. Un tití. Messi pasa adelante le extiende el alfombro roja tiene una gran oportunidad se terminó todo en ataque saca bien la pelota desde el fondo de este equipo ahí la tiene Griezmann ahí va Pjanic ahora se viene un saque de meta acá tenemos la repetición Mario de la acción de la tarjeta amarilla bien, bien por el árbitro bien ubicado y se la merecía así nomás, clarito y conciso Marco Asensio la maneja Kroos buena pelota entre líneas hay chance y esta jugada no llega a nada Toni Kroos balón para Casemiro un pase elegante con Kroos quiso anticipar el pase se encontró adelantado Dembélé Frenkie Frenkie Búsquets Búsquets y la pelota Jordi Alba Frenkie se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego Hazard si lo claman lo gana para Bolle Ter Stegen este es un monstruo y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera otro tiro de esquina más desde la esquina al área vía líneas aéreas cruz fuerte puñetazo del arquero al balón se les acaba de escapar la pelota ahí bajo la pelota cruzada llegó la bocha al área y la rechazan Marco Asensio Benzema lo tapó Piqué se luce el arquero frente a los suyos claro bien por el arquero coincido con go tiro de esquina para el cuadro blanco que quiere romper el empate Toni Kroos muy buena atajada de Ter Kiro esto es lo que en el fútbol esto es lo que en el fútbol suele llamarse un tiro de esquina Modric ahí está la ventaja brillante para Don Dembélé calentamos la garganta empezamos a gritar ronó y está increíble no se esperaba mucho en este equipo pero ahí está con poco y nada y bueno que le vamos a hacer los goles no se merecen se hacen y este lo ha conseguido a veces los errores se pagan caro y vaya si lo pagó la Kerrban yo me parece que fue un poquito canchero el rebote si no fue muy lejos quedó a disposición de rival y este aprovechó la oportunidad tiene Zidane que cambiar el rumbo del partido porque su equipo está en desventaja y es que seguimos con el partido 1-0 con el 7 Griezmann Lucas Vásquez Rafael Varane la maneja Casemiro Luka Modric Benzema otra vez dispuesto a generar peligro apenas se le ve el balón pero es buena entrada señores el Barcelona escuchen bien ha jugado muy poquito con la pelota en los pies ahora parece medio raro de explicar que teniendo menos la pelota vaya ganando el partido pero hay que saber cómo manejar la pelota mira el Empiari el Barça pierde la pelota Lucas Vásquez Luquita Modric Marco Asensio la tiene qué bien lo cortó Marco Asensio formidable lo que ha hecho este defensor tapando el cintro acá está el gol Marito que tiene este equipo en ventaja del gol Cruz buscando quien remate su córner la pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero el árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte 1 a 0 jugar sin la pelota es una parte fundamental del juego pero obviamente poco se puede hacer cuando la pelota no pasa por los pies de uno de los equipos esa es la historia hoy sin embargo han aprovechado las pocas ocasiones que han tenido para ponerse en ventaja sin duda el resultado no refleja lo que ha sucedido en este compromiso empezamos empezamos a tiempo y nos ponemos las pilas como tiene que hacerlo el Madrid para levantar el resultado que manera de perder el balón esta puede ser buena avanza por el lateral con la pelota Sergio Busquets necesita cruzar la pelota que buen servicio lo deja de caer el gol ahí se precipita y queda atacado en el fuera de juego la pelota de Casemiro se le fue el control de la pelota al Real Madrid Messi es una sensacional tapada preciso Messi en el centro fuerte puñetazo del arquero al balón han retrocedido muchos metros están casi que gritando para que les ataquen ese es Leo Messi Frenkie de Jong ese es Modric así es como el Madrid regalo a la pelota con la pelota Sergio Busquets Sergio Busquets recibe la verdad que este equipo de local se hace muy fuerte ya lleva 15 minutos de manejo perfecto de la pelota y la verdad que el equipo no deja de crear oportunidades pero si llegan a convertir el gol en el rival lo va a tener muy complicado va de nuevo con la entrega a su compañero la maneja Kroos ahí la tiene Karim Benzema el empate está lo para no están haciendo figuras a ver si nos ponemos creativos y hacemos algo más que no sea un tiro de esquina va la pelota desde el córner a la olla ha mandado la pelota lejos de su área aplauso señores brillante asistencia lo dejan solo ha sido un gran servicio para Leo Messi que le quiere pegar un zapatazo gol una bolsa con esto le sacan dos el rival bueno fue un contraataque para ver una y otra vez se escapó se fue solo al ataque Mario en la contra termina festejando vaya pedazo de contragolpe solito hizo todo y hasta lo definió y por ahora el marcador estamos a Ciro marca el Barcelona con el 10 Leo Messi quieren abrir esa defensa que buen juego de tuque y tuque Casemiro Busquets y la pelota Gerard Piqué un tití Frenkie de Jong con el balón otra buena pelota este chico está iluminado ojos con Karim Benzema tiene la bolsa y se aventura Lucas Vázquez Casemiro bien salvado el balón otra vez a jugarla desde el córner quieren recuperar el partido y un jugador de refrijo puede ser la clave desde la esquina al área vía líneas aéreas cruz le ha pegado horrible el balón Frenkie de Jong con el balón se ha quedado sin el balón el cuadro culé se animó Toni Kroos y empieza a dar paso a su equipo junto a él hay falta pero la deja seguir aplica la ley de la ventaja como tiene que ser preciso el balón atrás cruz buena tapada del arquero la hace ver sin problema marito y se le van a acercar a mostrar una trajeta amarilla bueno creo que se pasó un poquito y se lo merece cambio en el Madrid el entrenador que trata de levantar el resultado con un cambio le sustituirá le sustituirá con el 15 Valverde cruz cruz buscando quien remate su córder pelota que cae directo a los puños del arquero ojo con esto ahí está el árbitro diciendo que es lateral se viene el cambio a ver si cambian las cosas en la cancha este equipo demostró potencia fortaleza una voluntad pero innegociable para ir siempre al ataque y sobre todo claridad esta parece buena ojo que bien le pegó marito si esa pelota hubiese entrado la volea hubiese sido espectacular es una verdadera lástima que un jugador desperdice un centro semejante si el arco hubiera sido más alto seguramente que entraba esa pelota ya vamos por los 37 del segundo tiempo el Barça pierde la pelota la sacó con elegancia Busquets con la pelota Sergio Busquets enamorando con su fútbol no falla un pase la pelota que se capa por el costado Isaac de manos Benzema Gross mantiene la pelota y se acerca se metió justo a tiempo y con elegancia revienta la pelota pueden creerlo otro tiro de esquina más quieren saber quién está ganando el partido nada más un vistazo a la grada si estos hinchas del Barça están delirando se han vuelto locos realmente lo necesitaban necesitaban un partido como este para volver a creer en sus propios jugadores díganle a mamá que en dos minutos están ahí cenando con ella Griezmann formidable como pa' que linchada haga la ola yo no sé si harán la hora pero el público tiene las manitos calentitas tanto aplauder espectacular la jugada termina el partido y son tres puntos a la bolsa del Barça lo único que les puedo decir señores que ha sido un partido perfecto de un equipo que mereció más pero el resultado muy muy apretado a pesar que fueron los mejores que les puedo decir